Luz Marina Vega Conejo, no es cornejo, es conejo, candidata a la vicepresidencia del Ecuador. La médica quichua es la binomio presidencial de Javier Herbas, que participa en la lita electoral con el auspicio del Movimiento Renovación Total. Lista 33. El anuncio se dio el 9 de junio. Luz Marina es nativa de Cotacachi, provincia de Imbabura. Es hermana de la exdiputada y líder indígena Nina Pacari Vega Conejo. Hace tiempo no sé de ella. Fue presidenta del patronato municipal durante el periodo que su esposo y fundador de Pachacútic, Aukitituña, fue alcalde de Cotacachi por cuatro ocasiones. El esposo de la candidata a la vicepresidencia en 2012 fue expulsado de Pachacútic por aceptar ser el binomio presidencial de Guillermo Lazo. Posteriormente declinó su candidatura por el Movimiento de Centro Derecha Creo. Información académica. ¿Qué tenemos, Mercita? Bueno, la vicepresidenciable es una doctora en medicina y cirugía por el Instituto Superior de Cámaras Médicas de La Habana, reconocido en Ecuador por la Universidad de Guayaquil. Tiene un diploma superior en docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, es magíster en gerencia de servicios de salud por la Escuela Politécnica Nacional. Se ha dedicado mucho a un acercamiento con la ciudadanía, su servicio a la comunidad. En 2016, a los dos días del terremoto sucedido en Ecuador, dirigió una carta a los gobiernos seccionales, tanto alcaldes como prefectos, para organizar la ayuda de manera ordenada y distribuirla en las provincias de Manaví y Esmeraldas, principalmente por ser las más afectadas. En el 2019 recibió un título de honoris causa, sí, precisamente por, perdón, me estaba entrando una llamada, por su labor en el sistema de salud. Bien, en el historial, como ustedes saben, nosotros recogemos precisamente Mercy, porque Mercy es la que hace estos perfiles. Así que recogemos también información tributaria de la candidata. Tenemos ya, Mario, disponible. Sí, empecemos con declaraciones patrimoniales, entonces. Ok, ahí tiene, no hay resultados. Esto es, ok, esto es la declaración patrimonial de la Contraloría, no, sí, no, de la Contraloría General del Estado. Bueno, sigamos. Ahí ustedes tienen en el sistema de justicia del Ecuador, ella no tiene ninguna deuda con la justicia, importante también reconocerla. Vamos siguiendo, tampoco en fiscalía, ni siquiera como denunciante, que suele ser como que lo común por cuestiones de robo, así que limpia también en ese lado. Y ahí está en sus declaraciones del ESRI. Ella está al día en sus obligaciones y en el año 2020 tiene una declaración algo alta, de más de 12 mil dólares, pero en el año 2021-2022, pues no tiene ninguna, pues se declaró en cero, no es como que ha estado inactiva, y ahora busca la vicepresidencia junto con Javier Herbas. Vamos a ver en la super de compañías, también tienes por allí. Bien, no posee en el portal de la superintendencia de compañías. Quien sí aparece como presidente y gerente de tres empresas desde el 99 es su esposo. Estos negocios están relacionados al ecoturismo, mercados y al sistema de Indro Intac.